Es un derecho a la mujer que también incluye igualdad, privacidad y salud física y mental. Las complicaciones que tiene una intervención del embarazo inseguro tiene como resultado las principales causas de muerte materna. Lo criminal que es seguir perpetuando este delito, porque la maternidad será deseada o no será. ¿Sabías que según el UNFA, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros? Y lo peor de todo es que esas muertes se podían evitar. El 28 de septiembre de cada año, se celebra el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Latinoamérica. Uno de los objetivos de esta iniciativa es reducir los miles de fallecimientos de las mujeres por abortos inseguros. Y es que lastimosamente, hoy en día aún existen muchos factores y prejuicios que ayudan a negar servicios básicos de la salud a las mujeres. Muchas mujeres tienen barreras para acceder a una intervención del embarazo. Y por supuesto, si llegan a acceder a dicha práctica, cuando es inseguro, cuando es en un lugar clandestino, la atención es completamente nula. Y ni se hable del acompañamiento posterior. Y para terminar de completar, la criminalización, la mínima disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de salud son factores que causan que millones de mujeres se realicen abortos inseguros, sin el tratamiento adecuado ni esencial para su recuperación. Hablemos un poco de las cuestiones relacionadas con un aborto seguro. Cuando es legal, permite que exista este derecho fundamental. Es un derecho a la mujer que también incluye igualdad, privacidad y salud física y mental. Y esto es una cadena positiva que permite las condiciones propicias para el disfrute de otros derechos y libertades. Es por esto que el 28 de septiembre de cada año, aparte de ser mi cumpleaños, increíblemente, ese día es mi cumpleaños, Cada año, miles de mujeres y grupos feministas, activistas, hacemos militancia en las calles. Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' ¡Al corte! Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya Quítate tú que llegó la resistencia La fuerte, la verde, la nuestra Con la bandera de la libertad presente Mujeres piden maternidad consciente Quiero que lo digan las chicas independientes Las que usan pañoleta de color verde Con la mano arriba y con el patriarcado abajo Estas bichotas en la calle han declarado Y miren el delito del código penal Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya El aborto voluntario no nos hace criminales Verdaderos criminales quienes violan libertades Escoger no es un pecado ni tampoco un delito Libre decido, libre decido Saca tus rosarios de nuestros ovarios Y ve como decido, y ve como yo mando La calle reportándome con la bandera verde Modo resistencia, no nos detienen No somos histéricas, somos históricas 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 Miren el delito del código penal Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya Con la mona soy yo Pum, pum, pum Cadi y causa justa Salimos a la calle a exigirle al gobierno Que esta práctica se maneje de manera legal Que es necesario que se garantice un acompañamiento médico Y un acompañamiento psicológico Porque la maternidad será deseada o no será Aunque cinco países de Latinoamérica Tienen prohibición absoluta del aborto en sus códigos penales El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití Hay otros que vamos dando pasos gigantes hacia la legalización Libra decido Saca tus rosarios de nuestros ovarios Y ve como decido Y ve como llamando La calle reportándome con la bandera verde Modo resistencia Modo me tiene No somos histéricas, somos históricas 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 Miren el delito del código penal Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Y yo no soy posca la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya Y llegó el 28 de septiembre Día de acción global para el acceso al aborto legal y seguro Porto este pañuelo como símbolo de lucha Porque ninguna niña, adolescente o mujer debe ser obligada a parir Porque un aborto inseguro y clandestino Constituye una de las primeras causas de muerte de mujeres en América Latina y el Caribe Porque las mujeres ricas van a abortar y no van a morir Las que más mueren por abortos clandestinos son las mujeres de bajos recursos económicos Porque queremos que se garanticen todos los derechos para todas las mujeres Porque la maternidad debe ser deseada Porque queremos autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas Gracias a todas las organizaciones, a todas las mujeres, a todas las feministas que luchan por una vida más justa para nosotras Gracias a las integrantes de Consorcio Oaxaca por su gran contribución al avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Colombia se sumó a este pequeño grupo de países en la región donde ya está despenalizado Aquí está despenalizado hasta la semana 24 Y después de la semana 24 están permitidas las tres causales que ya estaban en la sentencia C-355 del 2006 Imagínate, en un país tan conservador como Colombia ya tenemos estos grandes avistamientos de derechos para las mujeres Es un hito histórico Déjame en los comentarios cómo está el tema del aborto en tu país En América Latina el aborto no está despenalizado en su totalidad Está determinado por plazos de gestación, es decir, por semanas Las semanas determinan cierto desarrollo del feto En Argentina, por ejemplo, está la semana 14 Y aquí en Colombia está la semana 24 Otros países que debemos tener en la lista son México, Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa, Puerto Rico Ya vas entendiendo por qué todos los 28 de septiembre son tan importantes Nosotras, las mujeres, los grupos, las comunidades feministas, todas las disidencias Saliendo para exigir, reclamar a los estados latinoamericanos un cambio necesario Debe existir una prioridad sobre la vida y la salud de las niñas y las mujeres y las adolescentes Y todas las personas gestantes Para que todos tengamos el pleno derecho de decidir sobre nuestras cuerpas Es por eso que también hacemos este episodio Para que más y más mujeres y personas se den cuenta Lo criminal que es seguir perpetuando este delito Eliminen el delito del código penal En el 2012, la Organización Mundial de la Salud Alertó sobre el aumento de abortos inseguros en los países en desarrollo Y afortunadamente la legalización del aborto marcó un cambio Y no solo en la práctica Sino también en el concepto El concepto de la mujer que aborta Por eso también hablamos de una despenalización social Ya que ahora la mujer claramente tiene muchísimas más posibilidades De decidir sobre su propio cuerpo Su embarazo, su gestación Y pasamos de ser unas delincuentes A unas usuarias legítimas De un servicio de salud público Y hablemos un poco de estadísticas Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en todo el mundo Y el 95% de estos son en países en desarrollo Los cuales son los responsables de una de cada ocho muertes de las mujeres Que intentan acceder a un aborto Human Rights Watch y organizaciones internacionales En defensa de los derechos humanos Señalan que el acceso a un aborto seguro y legal Salva vidas Y facilita la igualdad de las mujeres Piénsalo Esto no solamente tiene que ver con la idea abstracta del cuerpo Sino que se encuentra relacionado con los derechos humanos Propios a la condición de una persona A su dignidad A su privacidad Y no me cansaré de decirlo Las complicaciones que tiene una intervención del embarazo inseguro Tiene como resultado las principales causas de muerte materna Provocan hemorragias o infecciones fatales Que como decíamos en un inicio Se pueden prevenir Si dejamos de satanizar y estigmatizar Ahora, les voy a contar Brutal Health fue un estudio en Estados Unidos El cual sugiere que un aborto legal Sería mucho más seguro que dar a luz Este estudio reveló que las mujeres Son 14 veces más propensas A morir durante o después De un parto normal Sí, 14 veces más Que complicaciones a un aborto Así que ya sabes Porque los 28 de septiembre Vamos a seguir luchando por nuestros derechos Estos días son importantes Y ayudan a visibilizar Una desigualdad latinoamericana Una desigualdad en nuestros derechos sexuales y reproductivos Eliminen el delito ya No somos histéricas Somos históricas No olviden seguirme en todas mis redes sociales Como arrobalamunasoyyo Y chao, chaito, chao Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la falta y vamos pa' la calle Es la causa justa Vamos pa' adelante Agárrate la falta y vamos pa' la calle Es la causa justa Vamos pa' Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Aborto seguro Queremos ya Agárrate la falta Agárrate la falta Agárrate la falta Agárrate la falta y vamos pa' la calle Agárrate la falta y vamos pa' la calle